El baño es súper limpio, artículos de aseo muy completos. El wifi se cortaba todo el tiempo. Muy malo. Decía FreeWiFi y cada vez que se desconectaba había que volver a cargar todos los datos. Había una pérdida de agua que mojaba el piso en el más que diminuto espacio que teníamos para poner cosas. Esta entrada no tiene comentarios. Las explicaciones para llegar no son buenas, la comunicación con el anfitrión regular. Para recoger la llave tienes que ir a un supermercado. Es el último piso de nueve escaleras sin ascensor. Y dentro del bloque es horrible la humedad y las condiciones en las que está. El edificio está muy bien ubicado, una de las mejores zonas de París a dos minutos de los campos elíseos. Lo único es que son seis pisos sin ascensor, escaleras demasiado angostas y largas y un poco miedos o el lugar para subir al apartamento. Gracias.